Vamos a empezar por los ingredientes. Vamos a necesitar 2 cucharadas soperas de grenetina o 2 sobres de grenetina, 250 gramos de mermelada, puede ser mermelada del sabor que tú quieras, 2 barras de queso crema, una media crema, una lata de leche condensada, un paquete de galletas marías, una barra de mantequilla o margarina. Y vamos a empezar por ponerle 5 cucharadas soperas de leche, esta es leche entera o descremada, la que tú quieras, a nuestra grenetina para que se empiece a hidratar, la leche tiene que estar fría. Vamos a mezclar muy bien para que se disuelvan los grumos. La vamos a dejar reposar un rato y por lo mientras vamos a deshacer, a derretir nuestra mantequilla o margarina, yo estoy utilizando margarina, con mucho cuidado de que no se nos vaya a quemar. Ahora, vamos a poner todo el paquete de galletas marías en la licuadora, bueno yo lo hice por partes, y lo hice por 3 partes, para que no se nos vaya a quemar nuestra licuadora, se me cayó. Le puse un poco de galletas y lo llevamos a licuar. O también este procedimiento lo puedes hacer en una bolsita y aplastándolas hasta que se hagan polvito. Y vamos apartando toda la galleta, hasta que tengamos triturada todo nuestro paquete de galletas marías. Puedes utilizar cualquier otra galleta que sea de vainilla. Ahora sí, ya que tenemos todo, vamos a agregar la mantequilla derretida y vamos a mezclar muy bien. No sé por qué aquí se grabó como en un cuadrito pequeñito, pero bueno, espero que lo alcancen a ver, solamente fue este clip. Y ya que quedó bien húmeda con la mantequilla toda la galleta, vamos a pasar a un molde. Tú puedes utilizar un molde desmontable o desmoldable, no me acuerdo cómo se llama, pero yo no lo tengo. Entonces voy a ocupar este en el que hago mi flanera, que es de 22 centímetros, y le pongo papel aluminio por debajo para que lo pueda desmoldar fácilmente. Y con un vaso o con algo que tengas que sea firme, vamos a aplastar para que quede nuestra costra de galleta súper durita y bien compactada. Ahora, ya que tenemos esto, la vamos a llevar al refrigerador, nuestra costra de galleta, y por lo mientras vamos a hacer la mezcla. Vamos a agregar la aleta de leche condensada, la media crema, las dos barras de queso crema. Amigos, yo después de hacer este video me di cuenta que es mucho más fácil hacer esto en la batidora manual o un globo, porque si está medio difícil en la licuadora, vamos a llevar a disolver nuestra grenetina. Yo lo hago a baño María, pero lo puedes hacer en el horno en intervalos de 10 segundos cada uno, para que se disuelva súper bien. Tiene que quedar sin ningún grumo, como acabas de ver, ahí tenía un grumito todavía, y ahora sí, ya quedó bien disuelta. Vamos a licuar, también le agregué la vainilla, y como pueden ver en la licuadora es un poco tedioso, pero en la batidora yo creo que va a ser más fácil, pero háganlo de poquito en poquito, y si pueden, le apagan a la licuadora y le mueven con una cucharita, nunca la vayan a prender con la cuchara adentro, por favor, y le mueven para que se licúe súper bien. Aquí ya le estoy agregando la grenetina. Y volvemos a licuar poco a poquito. Y le agregué un poquitito más de leche, porque como ven quedó muy espesa, pero eso es porque lo hice en mi licuadora, amigos, háganlo en la batidora, se los recomiendo. Pero no pasó nada con la leche que le agregué, ya quedó más líquida y ya lo pude licuar perfectamente. Ahora sí, ya que lo tenemos listo, vamos a pasarlo arriba de la galleta. Y luego acomodamos muy bien para que se vea bonito. Yo lo voy a tapar así y lo voy a llevar al refri toda la noche, pero si tú no lo quieres dejar toda la noche, lo puedes dejar hasta tres horas, la verdad es que cuaja muy muy rápido, no tarda mucho. Y como pueden ver ya quedó. Yo te aconsejo que los procedimientos anteriores de licuar y de ponerlo en el traste con la galleta, en el recipiente con la galleta lo hagas rápido para que no se cuaje, entonces este procedimiento es súper rápido. Le pasamos un cuchillito y le pegamos unos golpecitos para que caiga. Y ya que cayó, así va a estar con el papel aluminio y se lo vamos a quitar. También le puedes poner papel de cocina encerado, pero yo no tenía. Le vamos a quitar todo, 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 todo. La verdad es que quedó bien rico, a mí se me vendieron todos y me estaban pidiendo más, pero pues ya se me había acabado y ya no quise hacer más, ya para la próxima semana voy a hacer más. Como pueden ver queda bien bonito. Y lo regreso ahí porque ahí es donde lo voy a decorar. Aquí necesitamos ya nada más media cucharada de grenetina y le vamos a poner tres cucharadas de agua, agua fría, lo mezclamos muy bien para que se disuelva y dejamos hidratar por un ratito. Vamos a poner los 250 gramos de mermelada en un recipiente. Tú pudieras ponerle la mermelada así nada más si gustas, pero yo le pongo la grenetina para que se haga un poquito más durita y no se chorree toda la mermelada, porque pues como lo hago para vender, no queremos que quede ahí como todo cayéndose. Ya que se hidrató, vamos a volver a pasar a baño María, pero te recuerdo que tú lo puedes hacer en un horno normal de microondas. Y ya que se derritió, vamos a agregarlo a la mermelada. La verdad es que no queda como gelatina, solamente hace que quede un poco más firme. Mezclamos y este procedimiento también es rápido para que no se cuaje nuestra mermelada. Como ven ya se estaba cuajando un poquito porque la mermelada estaba fría, porque estaba haciendo frío aquí en mi casa. Entonces muy muy rápido, lo más rápido que puedas, vamos a esparcirlo por todo nuestro cheesecake. Como te mencioné, este cheesecake lo puedes hacer del sabor que tú quieras, del sabor de mermelada que tú quieras incluso. Puedes hacer tu propia mermelada con fruta natural y estoy segura de que te va a quedar más rico. Aquí yo sentí que le veía muy poquita mermelada, entonces le puse otra cucharada para que no se viera tan poquita. Y así es como queda. Lo voy a volver a llevar al refri ya solamente por media hora para que cuaje la parte de arriba. Y no lo voy a tapar ni nada porque como todavía está fresco, pues así lo vamos a meter. Y como pueden ver ya pasó la media hora, ahora sí lo voy a sacar y vamos a empezar a hacer nuestras rebanadas. De este molde que es del número 23, a mí me salen 8 rebanadas y le tienes que hacer durito por abajo porque como está la costra de galleta, lo tienes que partir duro duro para que se parta la costra de galleta. Amigos, si ustedes ya me siguen de hace tiempo, sabrán que yo soy pésima cortando las rebanadas. A veces me quedan unas gigantes y a veces me quedan unas súper chiquitas. Si tienen algún consejo para que me queden bonitas mis rebanadas, me lo pueden dejar en los comentarios y se los agradecería muchísimo. Miren cómo quedó. Está la costrita, el cheesecake en medio y la mermelada arriba. La verdad es que queda riquísimo, se los recomiendo un montón. Cada una de estas rebanadas las di en 30 pesos y como les mencioné, todas, todas se me vendieron y me pidieron hasta más. Recuerden que en mi canal tengo muchos videos que les pueden interesar, muchas recetas de comida, de postres, para venta, todo eso. Los invito a que se suscriban. Y vamos a necesitar el jugo de 7 limones, una lata de mangos en almíbar, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, dos paquetes de galletas de vainilla o galletas marías y estos vasitos que son del número 17. Son para gelatina y están súper bonitos. Lo primero que vamos a hacer es agregar todos los ingredientes a la licuadora. Bueno, no todos. Vamos a agregarle la lata de leche condensada. La lata de leche evaporada. Vamos a agregar de nuestra lata de mangos, vamos a ponerle unos 4 o 5 mangos y los demás los vamos a dejar para la decoración. Lo vamos a licuar esto y cuando veamos que ya se deshicieron todos los mangos, poco a poco en forma de hilo vamos a ir agregando el limón y vamos a ver cómo se espesa súper rápido y vamos a dejar la licuadora solamente unos 30 segundos y la apagamos. Esto es para que no se nos haga más líquida nuestra mezcla y quede espesita como esta. Si tú la dejas licuar mucho se te va a hacer líquida tu mezcla. Ahora vamos a separar el almíbar de los mangos porque el almíbar lo vamos a utilizar. Y vamos a pasar a picar nuestros mangos en cuadros chiquitos. Amigos, aprovecho mientras pico para invitarlos a que se suscriban a mi canal y activar la campanita para que todos los videos que suba les lleguen inmediatamente a su bandeja de entrada y los puedan disfrutar. Aparte, subo muchos videos que te pueden ayudar en tu emprendimiento. Ya que tenemos todos los manguitos, ahora sí vamos a proceder a hacer nuestra carlota y vamos a agregar un poquito de la mezcla. Pasamos una galleta por el almíbar. Esto es para que nuestras galletas no queden tan secas, les van a dar un sabor súper rico. Y agregamos otro poco de la mezcla. Y así vamos a ir galleta, mezcla, galleta, mezcla. Pero la galleta siempre va a ir con el almíbar para que quede súper rica. Recuerden que en mi canal tengo muchísimos videos como estos para venta que les pueden gustar muchísimo. Así que los invito a que lo visiten si no lo han visitado nunca. Y si ya están suscritos a mi canal, les agradezco muchísimo por apoyarme en mis videos. Espero de verdad de corazón que les estén sirviendo. Y me han mandado muchos mensajitos de que ya están haciendo postres para vender y eso me pone muy feliz y que les está yendo muy bien. Eso me pone muy contenta porque sé que a mucha gente les puede ayudar económicamente. Y pueden salir de problemitas como a mí me ha ayudado. Y pues les mando muchos saludos. Ya que terminamos nuestra carlota, vamos a agregar manguitos arriba. Para la decoración, tú los puedes acomodar como tú quieras. Si quieres le puedes poner la mitad del mango como rodaja. O si no, así en cuadritos como yo los estoy poniendo. A mí me gusta como se ven así. Y terminamos amigos. A mí me salieron... Son 10 vasitos de estos. Y la verdad es que sabe súper rico. Yo me comí uno para probarlo y me quedaron súper buenos. Y me gasté 103 pesos en hacerlos. Y voy a dar cada vasito en 20 pesos. Entonces sí les saco muy bien. Vamos a necesitar 5 huevos. Vamos a necesitar una lata de leche evaporada. O como yo tengo aquí, es un botecito de estos de alpura de leche evaporada. Una barrita de queso crema. Una lata de leche condensada. Vamos a necesitar cajeta. Y un chorrito de vainilla. Vamos a agregar a la licuadora nuestra leche condensada. Amigos, yo sé que en México la cajeta se llama cajeta. Y en otros lados es dulce de leche. Y en algunos lugares cajeta es como una grosería o algo así. Pero bueno, voy a decir muchas veces cajeta en este video. Así que les pido una disculpa para los que es como grosería. Y ahora agregaremos el queso crema. Esta es una barrita de 190 gramos. La leche evaporada. La tapita de vainilla. Esta es concentrada de vainilla. Y los 5 huevos. Una vez yo hice este flan agregándole cajeta o dulce de leche a esta mezcla. Y la verdad es que no nos gustó. Como que le quitó todo lo cremosito y lo rico al flan. Entonces lo único que vamos a hacer es ponérselo por encima. Para que haga una combinación rica. Ahora sí, vamos a licuar por aproximadamente minuto y medio. No tenemos que licuar mucho. Porque si no, eso puede quitar lo cremoso de nuestro flan si lo licuas mucho. Aquí ya vamos a agregar la cajeta. Yo te aconsejo que compres una cajeta espesa. Esta yo la compro en Bodega Horrera. Pero si no encuentras esta, puedes comprar la que es de la marca Lechera. Esa cajeta es muy espesa y la verdad es que te va a servir muy bien. Porque yo una vez lo hice con cajeta más líquida. Y se veía medio feíto el flan. Bueno, las rebanadas no quedaban como con cajeta encima. Todo como que se les caía. Entonces yo te recomiendo que sea una cajeta espesa. Ahora vamos a colar nuestra mezcla. Y esto lo hacemos por dos razones. Una, para que nos quede más cremoso. Y la segunda es para que esa capita que tiene el huevo no se le vaya y no huela a huevo nuestro flan. Vamos a poner a baño María nuestro flan. Esto lo puedes hacer en el horno o en la estufa. Yo lo hago comúnmente en la estufa. Y lo vamos a dejar exactamente una hora diez minutos. Este es el tiempo perfecto para que tu flan quede bien bueno, bien cocido y bien cremoso. Entonces puede ser hasta una hora, si tú ves que ya se te está inflando. Pero si no se te infla todavía lo puedes dejar otra vez los diez minutitos. Y esa es la cantidad perfecta que yo he visto que queda bien bueno. Por aquí ya quedó. Y lo vamos a retirar de la ollita para que no se siga cociendo. Si se sobrecoce nuestro flan, lo que pasa es que queda ya más un tipo pan. Es como los brownies, ya saben que no se tiene que cocer de más para que quede cremosito. Como pueden ver, aquí ya se coció perfecto. Ya en la parte de en medio no se ve como si estuviera crudo. Esa es la consistencia que queremos. Lo vamos a dejar enfriar unos veinte minutos nada más. Y esto lo hacemos para desmoldarlo cuando aún está caliente. Porque queremos que nuestra cajeta siga caliente y se pueda transferir junto con el flan. Si lo desmoldamos cuando está frío, la cajeta va a estar fría y se va a quedar en el molde. Yo lo puse todo hecho con el plato. Pero pues ni modo. Siempre me pasa eso. Ahora sí, como pueden ver, mucha cajeta se cayó. Entonces se la vamos a poner encima para aprovecharla toda. Yo, amigos, la verdad es que no soy de las que me quedan siempre perfectos mis flanes. Pero ya una vez que están hechos rebanaditas, ya se ven bonitos. No se preocupen. Aparte, queda bien buena la combinación. Y también le voy a quitar la cajeta que va quedando aquí para ponérsela y que lleve toda la cajeta posible. Porque como son para venta, no queremos vernos tacaños. Se las esparcimos por todo el flan. Y una vez que se enfríe un poco, ya lo vamos a llevar al refrigerador. Yo lo llevo toda la noche porque estos flanes napolitanos saben mucho más ricos fríos. Entonces yo lo llevo toda la noche y al otro día ya lo saco. Pero si tú lo quieres hacer el mismo día, lo puedes dejar dos o tres horas. Con eso va a estar perfecto. Solamente que esté frío. Y ahora sí vamos a ver nuestras rebanadas. Si el plato se ve así es porque recordemos que le quitamos la cajeta. Se ve medio feo, pero bueno. Está bien rico y eso es lo que importa. De este flan me salen ocho rebanadas. Mi flanera que ocupé para este flan es de 23 centímetros de diámetro. Yo tenía antes una flanera que era de 20 centímetros. Era la que lo hacía antes. Pero mis rebanadas me quedaban un poco más chiquitas. Y ya con este me quedan más grandes. Aparte mi flanera estaba bien viejita. Ya tenía, estaba toda chueca. Y me compré una nueva. No están tan caras amigos. La verdad es que me costó como 190 pesos la flanera. Y quiero que vean lo cremosito que quedan. La verdad es que esta mezcla es riquísima. Es muy cremosa. Es como si te estuvieras comiendo algo muy suavecito. Ay no, no sé cómo explicarles. Un mousse, algo así. Y pues con mucho cuidado vamos a hacer todas nuestras rebanadas. Yo como tapo mis rebanadas es con plástico adherente. Ya les he comentado en otros videos. Porque me sale mucho más económico que comprar de esos que son como con tapa. Que son especiales como para estas rebanadas. Cada uno de esos me cuesta 3 pesos hasta 4 pesos. Y la verdad es que salen caros porque pues yo los vendo. Y tendría que darlos más caros. Esta rebanada de cajeta. Yo la doy en 25 pesos. Y pues en preparar este flan yo me gasto 95 pesos. Siempre trata de buscar. Si tú quieres hacerlo para vender siempre trata de buscar los productos que sean más económicos. Pero también pruébalos para saber si tienen buen sabor. Porque a veces los que vienen más económicos o vienen rebajados o tienen mal sabor. Entonces hay que ir probando los productos para saber qué tan buenos son. Y aquí están ya todas mis rebanadas hechas. Ya después ya nada más les pongo el plástico adherente. Los meto al refri y los saco a la hora de vender. Y pues bueno amigos. Espero les haya gustado muchísimo este video. Y sobre todo que les sirva. Recuerden que en mi canal tengo muchos muchos videos sobre ventas. O otro tipo de recetas que les pueden gustar. Y yo se los hago con mucho gusto. Déjenme en los comentarios si les gustó. Y si quieren más videos de este tipo. Y pues nos vemos a la próxima. Bye.